Le vamos a tomar sus fotos de los ocho meses a mi gordita, ay no puedo creer, ocho meses se me fueron volando, así que vamos a sacar su columpio, yo creo que ya le va a quedar este, ay no, es que yo siempre digo que el grande, pero, híjole, ¿dónde dejé el chiquito? Miren, aquí está la camita, las fotos que le tomamos para cuando nació, no encuentro su columpio, ándale, ¿dónde dejé su columpio? ¿Alguien vio el columpio de Ali? Ya quiero que le queden estos vestiditos, se me hace que le voy a poner este, no, porque tal vez está chiquita, a ver, vamos a ver este de cuánto es Y si le pongo la misma del mes pasado, todavía le queda, es que ya no tiene otro vestidito, ay al menos este, uy este se le va a ver bien bonito, pero hoy no Es que le quiero poner este de estos colores, porque para su primer añito le quiero hacer su fiesta con estos colores, oh solo que le pongan blanco Ya me están ayudando, porque no lo encontramos, ya se nos perdió el columpio Y este, yo pensé que este le iba a quedar para cuando estuviera más grande, y no es un columpio Miren, yo lo compré, pero se me hace que este es como para las plantas, pero para ese columpio no es Ya lo encontré, miren también tengo ganas de tomarle fotos, desde cuándo, con alas de angelito A ver si me da tiempo tomárselas Con este le vamos a tomar sus fotos de angelita Y sus alas Ay estas alas se me hace que ya, si estas alas todavía están bonitas Es que estas alitas yo se las compré para recién nacida Así que se me hacen ahorita muy chiquitas para ellas A ver, todavía te quedan, a ver, todavía te quedan a mucho pechucha Miren que preciosa Miren que preciosa A ver, pásame el vestido que le voy a poner Vamos a quitarle sus calcetas Ay esos piecitos Ay esos piecitos Yo también, yo también Esos piecitos Déjala Pásame un calzoncito de este color Pásame un calzoncito de este color De este color Eso Ándale mi corazón Ay, ay, ay ¿A dónde están esos piecitos? ¿A dónde están esos piecitos? Vamos a quitarle todo Sí Vamos a quitarle Todo Ay, eché pantalón Eso Pásame un calzoncito de este A ver, le dejaré este abajo Te dejo este abajo ¿Qué te ve? ¿Qué te ve las alas? A ver cómo se te ven las alas A ver cómo se te ven las alas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay Ay, mi angelito precioso Ay, 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 ay Ay, se ve bonita Ali 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 Ahora sí nos enfermamos todos ¿Está ese o este? La bebé ya salió A ver, Ali Vamos a ponerle su vestidito ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? A ver A ver A ver, este A ver con estas alitas, mi amor Ay, ay, ay Me ves con mucho amor Ali Ali Déjala, mamá, déjala Pero se está viendo Sí, pero no Sí, pero no Déjala Déjala tantito A ver Para aquí Para aquí Espérame, espérame Déjale, voy a poner sus alitas A ver, Ali ¿Cómo te ponemos las alas? Dale tú Dale tú Dame tu mano Ahí está Ali, mira La podemos poner hasta la cadena Ahí está Sí A ver, mamá ¿Están muy grandes? Sí Sí Sí, sí, están muy grandes Y vamos a tomarle las fotos allá afuera A ver, Ali, foto ¡Ali! Oh, ella se ve tan hermosa Mira 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 Estás bien bonita Ali ¿Por qué eres tan bonita? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bonita? Guay Guay Vamos, vamos Estás muy chiquito A ver Vamos, vamos, vamos Allá afuera Esto de tomarle fotos Es un rollito Vamos ¿Dónde está el de ocho meses? Que ya me habían apartado Oh Uy, ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Falsa alarma Falsa alarma Ok Vamos a tomarle las fotos A mi gordita Aquí está Voy a llevar el vestido Por si en caso Que podamos tomarle las fotos De Angelita Aquí en el solecito Aquí quiero que se mire El respaldo de madera Ah, que dice mi esposo Que aquí En este espacio Porque allá está muy fuerte El sol ahorita Y aquí A ver Katie No Trajimos este Pero no la aguanta A ver Ahí está Nadie está mirando Que está sentada En un En un de este Tres Y el número El número El número Mano Y lo quiere agarrar No, no, no hay nada No hay nada Agárrate, eh Agárrate Agárrate, mamá Agárrate Eso, eso, eso Agárrate Agárrate Ándele así Qué guapa A ver Una foto Bien empoledada Agárrate, agárrate Agárrate Así A ver Agárrate Agárrate Ahí se va Ya se va Aquí en el lugar Donde yo quería Ahí está Está chaco Está chaca Hay que ponerla En el centro No se vea El bote Del azúcar Agárrate bien Agárrate bien Agárrate, mamá Agárrate Eso Ahí está A ver, mamá Salimos No salimos ahí Ahí está A ver, a ver Pero si cualquier cosa Tú lo vas a tener que correr Ten Mamá No te lo chupes A ver, mi amor Háblale Mira, mira Agárrate Ten Ahí está Yeah Ale, ya te bajaste del columpio Ya ni siquiera estás sentada A ver A ver Eso Adiós A ver A ver A ver